Esta es una producción de Grupo Fórmula. Directamente con mi compañera Sara Pablo, que se encuentra en algún punto de la capital de la República Mexicana, para que nos cuente, pues, ¿qué ocurrió el día de ayer, Sara? Ayer el presidente de la República termina la conferencia mañanera, pues, a la hora que la termina habitualmente, comienzan a las 7, 7, 5, 7, 10, empieza la mañanera, preguntas, respuestas, y Sara, acompáñame a ver cómo el presidente de la República termina la conferencia ayer, pasando las 9 de la mañana. Aquí, un fragmento de lo que ocurrió. Este, ya, es ya fin de semana, y vamos a trabajar bastante. Este, descansen. Sí, vamos a estar aquí, y nos vemos el lunes, y que la pasen muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahí lo acompaña la secretaria Rosicela Rodríguez, el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Termina la conferencia mañanera, Sara. Buenos días. ¿Qué pasa a lo largo del día? ¿Qué comienza a gestarse informativamente hablando? Hasta las 4, 4, 15, cuando el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, emite un mensaje en sus redes sociales. Sara, qué gusto verte. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días. Pues ya escuchábamos al presidente Andrés Manuel López Obrador. En efecto, esta conferencia que terminó un poquito antes de las 9 de la mañana, duró una hora con 50 minutos. Y bueno, pues aparentemente todo normal. Dijo el presidente que estaría aquí en la Ciudad de México, porque recordemos ya desde antes la gira, se había dicho que no habría esta gira, que ha sido pues ya pospuesta en dos ocasiones. Decía el presidente López Obrador que permanecería aquí en la Ciudad de México y que había que descansar. Eso fue lo que dijo el presidente. Y bueno, pues estuvimos todavía algunas horas en Palacio Nacional. No ocurrió nada extraordinario y pasando las 3 de la tarde había ya este rumor de que el presidente López Obrador estaba en el hospital militar, que le harían algún tipo de procedimiento médico. Y bueno, pues pasaron todavía yo creo que un poco más de una hora entre... ¿Se encuentra el presidente de la República si se encuentra en el Hospital Central Militar o si ya se encuentra en Palacio Nacional, Sara? Pues no, realmente no, Jaime. Ya por la noche, digamos, se amplió la información con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que se emitió un comunicado de la Secretaría de Gobernación donde ya se detalló pues el tipo de estudios que le hicieron por la mañana a las 10 y media. Recordamos el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un infarto en el 2013 y de ahí se realizan pues estas revisiones que son realmente periódicas. Él lo ha contado así, el presidente López Obrador es hipertenso, además incluso de candidato decía que tomaba un cóctel de medicamentos para tener estable su presión y no se ha informado. Después se dijo en este comunicado que el presidente se practicó este procedimiento, este cateterismo cardíaco a las 4 y media de la tarde aproximadamente. Sin embargo, pues no se especificó. Se dijo que seguramente hoy retomaría sus actividades ya de manera normal. Lo cierto es que pues no tenía desde antes previstas actividades públicas, en fin, iba a estar en privado, pero no se dijo pues dónde, si ya había salido al hospital. Lo preguntamos y no ha habido pues ninguna respuesta, Jaime. Pues vamos a estar muy al pendiente, Sara, y de aquí a las 10 de la mañana si hay algún cambio. Si el presidente de la República, como es habitual, cuelga algún mensaje a través de sus redes sociales, regresaremos de inmediato contigo para que nos informes qué es lo que está ocurriendo. Y es muy importante, es una información de Estado, es seguridad nacional saber la condición de salud del presidente de la República. Sara, muchas gracias, muy buenos días y que tengas un excelente fin de semana. Gracias, Jaime, muy buenos días, hasta luego. Hasta pronto. Y con mi compañera Sara Pablo me voy con mi compañero Enrique Hernández, él se encuentra a las afueras del Hospital Central Militar, en la zona de Miguel Hidalgo, esquina con Periférico, Ejército Nacional. Te saludo, Enrique, ¿qué tal? ¿Qué gusto? ¿Qué información nos tienes? ¿Y qué pasa ahí a las afueras del hospital? Buenos días. Es correcto, ¿qué tal? Buenos días, Jaime, te saludo con mucho gusto. Bueno, continuamos dando seguimiento a la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, bueno, como ya lo comentaba nuestra compañera Sara Pablo, y todos lo sabemos que el día de ayer ingresó a este hospital a las 10.30 de la mañana, de este cateterismo que se hizo posterior a alrededor de las 4.30 y quedó únicamente media hora. Hemos dado seguimiento a la actividad de este hospital militar, que, bueno, vemos que desde muy temprana hora que estamos aquí reunidos, varios medios de comunicación, bueno, Telefórmula, ha podido apreciar que no hay mucha actividad que se destaque desde el movimiento de unidades oficiales del Ejército. Bien, es una actividad habitual, podríamos decirlo así. Ya hubo cambio del personal médico de apoyo que trabaja al interior de esta unidad médica. Hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador apenas se reincorporaba a sus actividades el pasado día 17 de enero, después de dar positivo a COVID por segunda ocasión. Y, bueno, pues esta intervención que tuvo, una revisión programada, como le llaman, pero que llama la atención este cateterismo que no se había hablado. Sin embargo, bueno, todo apunta a que no hay ningún contratiempo, pese a que hay mucho silencio de las autoridades federales. Perfecto. Hay muchos rumores en que si se encuentra todavía al interior o que si ya va a salir en las próximas horas, pero vamos a ir al pendiente del movimiento aquí en este hospital central militar. Pues vamos a estar muy al pendiente, Enrique, si tienes algún cambio en la información. Y, por supuesto, si te puedes acercar a alguien que se encuentre, a alguien o alguno de los pacientes que acude el sábado, quizá no hay citas programadas normales, no es de lunes a viernes como se llega a realizar en estas dinámicas con los hospitales, pero si tienes la oportunidad de platicar con alguien que asista o que visite algún paciente al interior del hospital, preguntarle si hay cambios en la dinámica al interior del propio nosocomio sería interesante. Mientras tanto, estamos atendiendo la información. Enrique, vamos a estar muy pendientes y regresamos contigo en unos minutos, si es preciso. Cuídate mucho y muy buenos días. Desde luego. Claro que sí. Buenos días. Gracias. Es mi compañero Enrique Hernández. Se encuentra allá a las afueras del Hospital Central Militar. Y bueno, pues deseamos de todo corazón y de verdad enviándole las mejores vibras al presidente Andrés Manuel López Obrador que su condición de salud sea bien, se estable y bueno, pues esté listo y preparado para continuar con su agenda presidencial para las siguientes horas. Vamos a la pausa. Es muy breve. 7.27. Estamos de regreso.